Este año fue uno que no olvidaré Pude aprender de lo malo y lo bueno Hubo momentos que todo me salió al revés Pero debo reconocer que tuve tiempos bellos De ellos tengo algunas fotos que tomé Los recordaré El año que vendrá traerá mejores cosas para ti Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo, viviré una intención Porque voy a buscarle mi sueño Los errores del ayer no los volveré a hacer Los pasos que avancé continuarán creciendo Ya llega la Navidad El año ya terminará Y que me quedará Que tuve tiempos bellos De ellos tengo algunas fotos que tomé Los recordaré El año que vendrá Sí, traerá mejores cosas para mí Sí, yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo, viviré una intención Porque voy a buscarle mi sueño Dejaré en un rincón Dejaré en un rincón Dejaré en un rincón el temor y el dolor Con todas mis fuerzas y corazón 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 y отличarían Con todas mis fuerzas y corazón Yo viviré Porque voy a buscarle mi sueño Mi sueño Ni a las mejores cosas para ti Sí, yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo Viviré una intención Porque voy a buscarle mi sueño Este es mi año Este es mi año